Damas y caballeros, ustedes saben que somos medio fanboys de Game Factor porque consideramos que lo ha estado haciendo muy bien en todos los apartados que ha estado trayendo y en este caso yo me tomé un muy buen tiempo de estar revisando este KBG500, un teclado mecánico con nuevas opciones para todos ustedes y unas cosas que yo no había visto en esta gama de precios, me tardé mucho tiempo, me tardé más del triple de lo que normalmente me tardo revisando una de estas cosas yo creo que Cesar in the Game Factor me quiere colgar, pero créanme que valió la pena ver esto porque cuando les queremos recomendar algo que es mexicano, queremos estar 100% seguros que ustedes van a obtener una calidad muy similar si no es que igual a la que encontrarían en productos estadounidenses allá afuera o de Europa, etcétera, etcétera es por eso que nos tomamos muchísimo tiempo en hacer esta cosa así que viendo ya el unboxing, como podemos ver, es un unboxing sencillo, bien protegido en la típica caja que está dando Game Factor para todos sus teclados y no es muy emocionante el unboxing como es de costumbre esto pero es emocionante ver este teclado con estas características que bueno, es un teclado tenkiles, tenkiles quiere decir que no tenemos este sector del teclado numérico y es un teclado que a diferencia del KBG601 que tiene switches ópticos estos son switches Outemu los switches que salieron después de que venció la patente de Cherry como por ejemplo los K, los propios Outemu pues antes de que vencía la patente tenían una reputación más o menos, era buena pero ahora actualmente ya estos switches, ya esas propias líneas ya son más, ya son de una calidad muy comparable al original de Cherry y en este caso tenemos dos tipos de switches Outemu obviamente que no vamos a tener dos switches en este teclado sino que este teclado viene en esas dos variantes tanto para un Outemu Blue como para un Outemu Red en el caso del Blue obviamente como lo que ya sabemos es que tiene la respuesta sonora y ligeramente táctil y los Red obviamente no tienen ese ruido, ese cliqueo pero si es una tecla mucho más suave como para estar escribiendo, para estar relajando y todo lo demás entonces aquí vamos a comparar rápidamente el tamaño para que ustedes vean de este teclado con la anterior versión que es el KBG601 que nosotros lo utilizamos amplia y extensamente aquí en el canal yo creo que ahí está la comparación de tamaño ahí se puede ver muy bien este tipo de teclados para mí no los considero yo mucho por... esto es Japman de manera personal porque yo utilizo mucho el teclado numérico es exagerada la cantidad de veces que utilizo el teclado numérico para escribir yo pero este tipo de teclados tienen una generosidad para todos aquellos que les gusta este tipo de estilo como por ejemplo a Gaby le encantan los teclados tenkiles porque se le hacen más pequeños porque le ocupa menos espacio en el escritorio y ella puede tener un tapete o un mousepad más grande en el mismo espacio porque estás quitando aproximadamente 10 centímetros así que estas 88 teclas que tenemos aquí alineadas van a ser más que suficientes para hacer todas las tareas que tengas que realizar a cabo entonces cuando ya estamos viendo es un teclado en Key Rollover que lo probé no tiene límite de Key Rollover o sea eso quiere decir que tú puedes y te va a detectar todas las teclas al mismo tiempo o al tiempo en la secuencia que tú las hayas escrito también la prueba de Anti-Ghosting fue completamente superada no tenemos ni problemas de Key Rollover ni de Anti-Ghosting el Anti-Ghosting recordemos que es que si después de estar teniendo una pulsación una combinación de teclas te pueden salir otras esto es por un mal ruteo en el cable entonces, bueno, no en el cable sino en la circuitería interna entonces las pistas que pasan por otras teclas pueden activarse en el momento en el que tú haces ciertas combinaciones en ese teclado obviamente no tenemos ese problema y no tenemos problema de cuántas teclas estemos presionando lo cual quiere decir que para aquellas personas que son muy tácticas para estar obteniendo varios inputs al mismo tiempo no vamos a tener ningún detalle la calidad del cable es suficientemente buena me gustó mucho porque es un cable un poco más grueso de lo normal que nosotros estamos esperando y tiene un recubrimiento especial para lo mismo la terminal USB es dorada así que no vamos a tener problemas también ahí de corrosión y que nos esté dando problemas al momento de estar en un área con alta humedad, con alta salinidad no va a tener ningún detalle ¿qué curiosidad hay? bueno, este es el teclado Blue como ustedes pueden ver y si bien ahorita los Blues los estábamos descartando para situaciones de streaming y grabar videos con la nueva tecnología que acaba de salir el NVIDIA RTX Voice pues ya podemos quitar todos los clics de nuestros gameplays así que son ampliamente ya recomendados para cualquier tipo de gamer y la distribución es buena es una distribución ISO eso no lo hemos hablado en el canal mucho de que dependiendo del tamaño de la tecla de ciertas teclas se les da una denominación es una denominación ISO en la denominación ISO tenemos una particularidad interesante que la tecla de Enter es grande hay unas teclas de Enter que son un poco más delgadas pero en este caso es grande pero la tecla de Shift es pequeña es reducida que es casi la mitad del tamaño de otro tipo de designaciones de teclado entonces en este caso bueno si tú te estás acostumbrado a una tecla de Shift grande bueno aquí vas a tener que acostumbrar tener una tecla de Shift de tamaño normal que no es problema para la gran mayoría de la gente porque ponen las teclas o los dedos correspondientes aquí a estos lados así que no creo que ahí tengas mucho detalle tú pero te lo tengo que estar comentando uno de los RGBs que más me ha gustado en el mercado son dos RGBs uno el de los teclados Duki que es básicamente imposible que alguien tenga una referencia de un teclado Duki y de hecho esta iluminación de RGB rivaliza mucho con el Duki 5 que nosotros tenemos aquí un teclado de 7 mil pesos y rivaliza mucho con él y el otro son las series de Corsair que también se enfocan en hacer muy muy buen RGB sumamente sobresaliente y no nada más es el aspecto metálico que tenemos aquí y de hecho ya vamos a empezar con la tortura porque ya saben que en este canal tengo las manos de intestino y tengo que hacer las cosas que tengo que hacer entonces vamos a hacer una comparativa de ruido estando hablando estando tecleando y nosotros nos podemos dar cuenta de que tan intensa es esta tecla es un poquito fuerte en el momento en el que nosotros la estamos presionando el ruido al menos pero el recorrido es sumamente suave es una pulsación de tecla muy particularmente suave deliciosamente clickeante y ya con las tecnologías que tenemos ahora pues esto no va a quedar grabado en nuestro gameplay entonces aquí es donde tenemos que empezar a ver este tipo la construcción que también le hemos hecho bastantes torsiones y no tenemos torsiones fuertes no sé si se note que básicamente no se deforma porque tenemos un cuerpo de plástico abajo con una cubierta de metal arriba que no tiene ningún detalle espectacular la verdad no es como un aluminio cepillado muy bonito ni nada es una placa de metal que evita que esta cosa se esté deformando y le agregamos un poco de peso porque genuinamente estos teclados llegan a ser muy 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 ligeros no te vaya a formatear la máquina yo a ti Gaby pero resistencia y todo eso cuestiones que se tienen que tener en cuenta para las LAN parties y el teclado siempre estelarmente ustedes saben que yo maltrato mucho mis cosas y si me están diciendo que esto va a ser para la LAN party tiene que aguantar estar en una mochila en el transporte público en el Uber tiene que aguantar golpes tiene que aguantar que tú quizás te recargues con él en la espalda y pues genuinamente hemos visto que se está aguantando y si yo llego a pegarle mucho a mi teclado cuando hago un rage quit entonces puedo estarles diciendo y garantizando que ese teclado les va a aguantar pero si quiero ver lo del viaje de la tecla porque el viaje de la tecla si bien es ligero es normal el viaje de la tecla no es nada largo se siente exageradamente suave se siente más suave que los blues normales que tenemos entonces tenemos nuestro presionómetro y vamos a ver cuántos gramos fuerza necesitamos para activar una tecla pues aproximadamente entre 45 y 50 centinewtons de fuerza estaríamos utilizando para para activar este teclado entonces este teclado si tú optas por la versión azul sería una experiencia muy muy similar si no es que igual salvo el ruido que está haciendo para estarse activando a un cherry mx red entonces son teclas suaves que genuinamente es muy rico estar escribiendo en ellas pero aquí si les vamos a hacer un comentario de game factor un poquito del espaciado del poste central de la tecla está un poquitito más alto de lo normal es como un milímetro y hay veces que las teclas genuinamente se sienten que están un poco más altas de los normales yo lo digo por el bamboleo del viaje que llega a hacer esto yo lo solucioné fácilmente porque me di cuenta que faltaba un poco de presión en todas las teclas entonces yo te recomiendo que cuando te llegue el teclado presionalas un poquito más ahí se está formateando tu máquina ya borré el system 32 ya va loco entonces llega el momento de que tú lo aplastas bien las teclas quedan asentadas en una posición ligeramente más baja y no sientes ese bamboleo cuando tú estás escribiendo por el estilo es necesario que te lo diga para que lo tomes en cuenta tenemos un muy buen control del RGB muchas opciones para estarlo teniendo tenemos las teclas multimedia que ya teclas multimedia eso ya es en todos los teclados ya ni siquiera lo deberíamos estar diciendo pero para que tengan la confianza de que no es un teclado que si bien es económico no es chafa no es chafa tenemos una buena calidad de switches hasta 50 millones de pulsaciones según nos están asegurando en esta versión de Utemo Azul y Utemo Red y genuinamente no veo muchas cuestiones en contra yo particularmente para estarles recomendando este teclado la única contra para mí personalmente por mi estilo de estar utilizando mis teclados es que me falta el teclado numérico pero si a ti no te importa nada del teclado numérico y quieres un poco de espacio más unos buenos switches una buena respuesta una buena construcción y económico que no es muy común estar encontrando esas combinaciones pues este es un teclado que se te puede recomendar fácil y ampliamente junto con el KBG601 son dos productos con los cuales yo estoy muy conforme y se recomiendan ampliamente con dos pulgares arriba así que tenemos una extraordinaria opción para estar teniendo en cuenta ahí con ustedes que ustedes le estén echando el ojo y que genuinamente se le sigue aplaudiendo a Game Factor este tipo de situaciones que ha estado trayendo a la mesa al escritorio de todos ustedes tanto como para escribir como para jugar y si te gusta el ruido pues ahí están las Outemu Blue si te gusta la sensibilidad y estar no teniendo que presionar mucho la tecla para que tu escritura tus diálogos lo que tú tengas tus reportes que tengas que estar escribiendo sea fácilmente pues la Outemu Red sería ideal para ti aunque yo me estoy atreviendo me estoy atreviendo a intuir algo de que quizás el Red sea aún más suave que esto que estamos teniendo y esto les digo entre 45 y 50 centinewtons de activación significa que es una escritura que nada más es apoyar el dedo básicamente y estás escribiendo estás haciendo lo que tengas que hacer así que muy contento por esta nueva versión por este nuevo teclado que han tenido y le hemos dado durísimo le hemos dado durísimo ya comprobamos aquí parte de lo que hacemos pero genuinamente recomendado para todos aquellos que quieran un teclado con buen RGB y pequeño y sobre todo que haga mucho escándalo pero de todas maneras yo espero que este video te haya servido te haya gustado te haya informado este modelo no lo hemos visto en Amazon pero vamos a poner el link de Amazon allá abajo por si llega a aparecer y ya saben que hay varias maneras en las que ustedes nos puedan estar apoyando comprando precisamente en Amazon con el link que les dejamos en la descripción uniéndose a nuestros patreons usando nuestro código de G2A o utilizando nitrado para rentar un servidor de videojuegos sin más por el momento muy emocionado muy contento por lo que hemos visto aquí de Game Factor gabachita detrás de cámara y Ninja Pollo aquí enfrente bien vamos muy bien nos vemos a la que sigue bye bye y ¡Gracias!